Durante la jornada de hoy se van a desarrollar movilizaciones con las multisectoriales en distintas localidades de la provincia y por supuesto nosotros acá hoy presentes en esta movilización en la capital. Sin dudas es importante mostrar la disconformidad, mostrar el descontento con este avasallamiento de la constitución de los derechos. Ese DNU, esa ley ómnibus, vienen por todos nosotros y acá en la calle está demostrado con la unidad de los trabajadores de las tres centrales que no es lo correcto, no es el camino correcto, así que estaremos en la calle sosteniendo nuestras banderas como siempre en defensa de la salud pública, en defensa de los derechos laborales, de la libertad sindical y hoy para nosotros es un día más de lucha, con la connotación que tiene el paro nacional, con la importancia y la relevancia que tiene para toda la sociedad argentina y sobre todo esto, levantando la bandera de los trabajadores de la salud. Es un colectivo que viene a pasar por encima derechos, estructuras, organizaciones y economías regionales, salud pública, educación, trabajo, nos pasa por encima a todos y acá está la muestra. Tenemos intereses sectoriales e intereses generales como ciudadanos, ciudadanas, afectados por las políticas, por las medidas económicas, las medidas generales, bueno, que nos afectan en mayor o menor medida a todas, el poder adquisitivo que se achica cada vez más, las paritarias que no acompañan, la perspectiva de nacionalización de bienes y servicios esenciales, modificación en el sistema de actualización de jubilaciones, estas son algunas de las medidas que nos afectan en mayor o menor medida a todas las personas que habitamos este país. Y en términos sectoriales, bueno, CONICET ya ha empezado a padecer cancelación de programas de becas, que es, bueno, en general los becarios, las becarias son el eslabón más débil en la cadena de la carrera científica y ellos lo han empezado a padecer, una serie también de cancelaciones vinculadas a financiamiento de proyectos y, bueno, precisamente venimos acá a protestar de que esto va en contra de los derechos humanos, sobre todo derechos económicos y sociales y, sobre todo, desde la perspectiva de las trabajadoras de CONICET, contra la soberanía y el desarrollo de una ciencia al servicio del país. CONICET es la agencia estatal más meritocrática, hay que trabajar por años y no décadas para ingresar al sistema y la producción y aporte de los y las cientistas sociales al país es más que evidente, suelo contar vacuna de COVID, por ejemplo, con lo cual creo que este argumento es fácilmente, desmontable, por eso es importante insistir en este punto, que los y las trabajadoras de CONICET no somos la casta. Le decimos no al ajuste a la motosierra de mi ley, no a la ley ómnibus, no a cualquier ley que avasalle los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Está muy claro que el Gobierno Nacional está en contra del pueblo trabajador y, por lo tanto, estamos movilizados y en alerta ante tanto avasallamiento que están haciendo sobre los derechos. Sí estamos pidiendo que no se recorten los insumos para las provincias, que sí tengan los trabajadores y las trabajadoras un salario digno, acorde a la canasta familiar y de acuerdo al índice de inflación. Le decimos no a los cierres de cargo. Así que en este contexto es necesario que en enero nos encuentre, este enero nos encuentre movilizados. La educación es un derecho, no un servicio. Y la educación es un derecho social, por lo tanto debe ser pública. Y eso es lo que nosotros como sindicato se debe garantizar en la lucha. La esperanza y la expectativa, obviamente, es que cada vez se sumen más compañeros y compañeras, que en realidad la movida esté en la calle, que así es donde nos vamos a encontrar con los compañeros y las compañeras para luchar sobre nuestros derechos.